Ahí va. ¿Me estabas esperando o qué? Venga, que empezamos ya con ese variadito de noticias. Mucho de contarte hoy, ¿eh? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos al variadito de noticias. Información por un tubo, excepto Ramadizo Barça, que para algo tienen sus noticias respectivas. Imagínate que lo junto todo, que daría un vídeo eterno. Pero bueno, vamos a empezar a analizar un poco lo que ha pasado hoy en el mundo del fútbol. Pero antes de empezar, tengo que pedirte que te suscribas al canal, donde puedes hacerlo. Bueno, ahí abajo, para que no te pierdas nada en ninguno de los vídeos. Aquí estoy. Se iba el pelón, se desenfocaba. Para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Y vamos, que empezamos. Empezamos por España. Empezamos hablando de la Copa del Rey, donde el Atlético de Madrid consiguió vencer por 4 goles a 0 al San André. Victoria contundente del equipo rojiblanco, con tantos de Lemar Kalinic, Correa y Vitolo. Es cierto que el San André le puso las cosas difíciles al Atlético de Madrid en la primera parte, pero el equipo rojiblanco consiguió dar la vuelta al partido después del descanso. Parece que el Cholo Simeone le metió una charla justamente en el descanso. Un cholo que, por cierto, cumple 400 partidos como técnico del Atlético de Madrid. Ha dicho que lo que más orgulloso se siente es precisamente en haberle dado una identidad a su equipo. El Atlético de Madrid, que ya sabemos todo el mundo a lo que juega y tiene esa identidad. Así que Atlético de Madrid, contento. Victoria a la siguiente ronda. Comentamos también que Diego Costa ya se ha operado. En Brasil ha tenido que irse, pero ya se ha operado de ese pie. Estará entre 8, 9, 10 semanas de baja, se habla, respecto a su ausencia. Y cuidado que parecen que en China están intentando fichar de nuevo a Diego Costa. Lo intentaron el año pasado cuando jugaba en el Chelsea y esta temporada también están por la labor. Según informan diversos medios de comunicación, el Tianjin Kuanjin parece que es el equipo que más está interesando, pero también el Chongfan Linfan. Madre mía los equipos de los chinos, pero bueno, parece que están dispuestos a ofrecer en torno a 70-80 millones de euros por Diego Costa. El Atlético de Madrid se lo replantea, su cláusula es de 200 millones de euros. A ver qué pasa con el hispano-brasileño. Y por cierto, el Atlético de Madrid también suena con fuerza el fichaje de Cesc Fábregas. Acaba el contrato de la próxima temporada y parece que el Atleti está interesado en el fichaje del futbolista español. A ver qué pasa. Y venga, seguimos hablando de la Copa del Rey con victoria del Sevilla hoy por un gol a cero ante el Villanovense. El equipo de Machín está en la siguiente ronda sufriendo y mucho. Finalmente ha aparecido Andrés Silva después del partidazo del portero rival Isma Gil. Partidazo del portero Villanovense que evitó que el Sevilla pudiera haber ganado por más goles. Finalmente pasó con un 1-0 y apurando ante un gran Villanovense. Viene el equipo extremeño. Buena tierra de Extremadura, hombre. Claro que sí. Un abrazo a la gente de Extremadura, que siempre estáis ahí. Más cosas que hemos visto hoy. Hemos visto una exhibición de Toco y Cambi. Cuatro goles han marcado nada más y nada menos que a la Almería. Victoria del Villarreal por ocho goles a cero ante la Almería. Madre del amor hermoso, Toco y Cambi. Claro que es que, pues ha salido el hombre. Y también hemos visto a la Real Sociedad vencer por dos goles a cero al Celta de Vigo. Destacar el golazo de Ollar Zaval que sirve para que el Celta se quede fuera de esta Copa del Rey. ¿Queréis más partidos? Pues más partidos. Pues el General Alamón por dos goles a uno al Alaves y por lo tanto el equipo gerundense pasa a la siguiente ronda. Al Alaves de Abelardo, después de su gran inicio de Liga, queda apeado a las primeras de cambio de la Copa del Rey. Y comentar que el Valladolid venció por dos goles a uno ante el Mallorca. El equipo vallisoletano, el de Sergio González, también está en la siguiente ronda de la Copa. Madre mía, cuántos partidos. Y aún así más noticias respecto a la Liga, como es el caso de Calvetis. Según informa la prensa sevillana, les han ofrecido dos futbolistas para reforzar su ataque. Están buscando un 9 y Fernando Llorente y Lucas Pérez, futbolista de Tottenham y West Ham, efectivamente, han sido ofrecidos al Betis. Veremos a ver qué es lo que sucede si fichas al Betis a alguno de los dos. Este Betis de Quique Setién. Por otro lado, también comentamos que el Valencia está preocupado por Guedes. De momento está siguiendo el tratamiento conservador con sus molestias físicas, pero la situación es cuanto menos llamativa del futbolista portugués. La gran estrella de Valencia se esperaba mucho más de él esta temporada, pero no está bien físicamente. A ver qué pasa. Por cierto, victoria hoy del Liverpool por un gol a 3 ante el Barley. Empezó perdiendo el equipo de Jurgen Klopp y finalmente remontó para mantener el ritmo en la Premier League al Manchester City. De momento se mantiene a 2 puntos. Buena victoria del equipo de Jurgen Klopp del Liverpool. Y el Tottenham, por su parte, se pone tercero de esta Premier League. Después de vencer por 3 goles a 1 ante el Southampton, el equipo de Pochettino, adelanta precisamente al Chelsea. Victoria contundente de Keyneson y compañía. Como siempre, marcando las diferencias estos futbolistas a favor del Tottenham. Se pone tercero el Tottenham porque el Chelsea ha pinchado ante el Wolverhampton. Con derrota dolorosa por un gol a 2 y se ha dejado un poquito más del liderato. Se pone ya cuarto el equipo de Sarri. No está haciendo un gran inicio de temporada un poquito irregular por parte de este Chelsea. Comentar que después del partido, Sarri fue preguntado por el futuro de Hazard. Que se ha hablado de un posible acuerdo con el Real Madrid. Se ha dicho que él solamente quiere que Hazard se quede. Si es que Hazard realmente se quiere quedar. Que no quiere Hazard a disgusto en el Chelsea. Así que cuidadito que esa posibilidad de que salga parece que sigue cogiendo fuerza. Y vaya partidazo, vaya batalla entre el Manchester United y el Arsenal. Lo ha tenido el Arsenal dos veces para ganar el equipo de José Mourinho. Pero el equipo de Emery no lo ha conseguido. Se puso dos veces por delante en el marcador. Por medio de Mustafi Lacassette. Pero las dos veces fue empatado del partido. Por tantos de Martial y también de Lindgaard. Destacar que De Gea fue capaz de lo mejor y lo peor en el primer tanto. En el de Mustafi falló completamente. Fue cantazo ya. Pero luego también salió al Manchester United con sus paradas. Así que al final igual un poquito lo asunto. Finalmente por lo dicho el Arsenal y el United empataron 1-1. ¿Y qué pasa con el Manchester City? ¿Se queda fuera de la Champions o qué es lo que sucede? Es un rumor que está cogiendo fuerza de que la UEFA está investigando esta situación de irregularidades con el fair play financiero del Manchester City. Se pronuncia sobre ello un tal Pep Guardiola. A lo mejor os suena. Entrenador de Manchester City. Esto dice Pep. La UEFA está investigando por si hay algún tipo de problema. A ver qué pasa con esta situación respecto a la UEFA y a ver qué pasa con el tema del Balón de Oro. Se ha quejado Allegri de que no le llegan al Cristiano Ronaldo y avisa de que va por el siguiente. Esto dice Massimiliano Allegri. Lo habría meritado por lo que ha hecho con el Real vinciendo una Champions. Con el Mundial y el Portogallo no podía ir. Por su parte la Juventus de Turín, ya que estamos hablando de la Juve, parece que tiene muy cerca la renovación del propio Alexandro, lateral izquierdo hasta 2020. Sabemos que no estaba muy por la intención de renovar, pero parece que ha cambiado un poquito la situación de Alexandro y que ahora se estaría intentando escuchar ofertas de renovación a ver si finalmente llega a un acuerdo o no con la Juventus. Y nos vamos a Francia para hablar del PSG. Muchas cosas hoy destacar que no ha podido ganar al Estrasburgo 1-1 empate del PSG con un tanto de Cavani que fue Salvador y con un VAR que también fue Salvador ya que no lo dio un tanto al Estrasburgo en el minuto 94 que hubiera supuesto la derrota del equipo paresino. La entrada de Mbappé se dio para revolucionar el partido 1-1 reparto de puntos. El PSG que acumula otro empate consecutivo. Le han preguntado después del partido a Buffon acerca del futuro de Cavani. Si espera que siga o no en el PSG. Ha dicho que sí, que espera que se quede en el PSG durante mucho más tiempo. ¿Por qué no cree que se vaya palabra de Buffon sobre Cavani? Y David Beckham ha protagonizado hoy una entrevista bastante llamativa con Neymar Jr. Le ha ofrecido fichar por el Miami FC, por el equipo de la Major League Soccer que va a crear David Beckham. Y primero Neymar, pues la verdad que es que un poquito de cachondeo le ha dicho que sí, pero claro, yo creo que Neymar un poquito forzado, ya lo vais a ver. Forzado Neymar, ¿no? Lo mismo Neymar se va a la MLS, capaz de, si le pones dinero, yo creo que se tira de cabeza. No tiene ninguna duda en ir a jugar a Miami donde le pidas. Además que Miami es una tierra, pues vamos, genial, perfecta, preciosa para vivir, ¿eh? Que yo que he estado, lo sé. Muy bien, por cierto, un abrazo a toda la gente que ve de Estados Unidos, Miami y todas esas zonas, hombre, claro que sí, gente muy buena. Y en la liga francesa comentar dos apuntes más. El Mónaco que ha ganado por 0 goles a 2 ante el Amiens, con tantos del colombiano, del crack, del killer, cafetero Radamel Falcao, para sacar al Mónaco de los puestos de descenso. Así que buena noticia, y no le dio tan bien al Marsella, que ha caído por 3 goles a 2 en el día de hoy ante el Nantes. No ha podido ganar el equipo Marsella, es el de Rudy García, que sigue con esa irregularidad tan característica tras la derrota hoy por 3 goles a 2 ante el Nantes. Esta victoria ha marcado un Nantes y un des... Bueno, mejor déjalo. Vamos a hablar del Bayern de Múnich, porque es a decir una revolución, o por lo menos lo dejó claro Lijones hace poco, que quería hacer bastantes retoques en el Bayern de Múnich. Suena con mucha fuerza el fichaje de Antoine Griezmann, que costaría 200 millones de euros al Bayern, consideran que es una de las grandes incorporaciones que podría hacer para reforzar el equipo de cara la próxima temporada. Pero bueno, son rumores que salen desde la prensa alemana. Si os parece, darle like a este vídeo para saber yo que realmente queréis que haga un vídeo analizando un poquito lo que puede ser la revolución en el Bayern, porque hay muchos nombres propios que están siendo estos días para analizar lo que puede llegar a pasar. Si os gustaría que hiciera ese vídeo, dale un buen like a este, ¿eh? Simplemente para saberlo, ¿eh? Un poquito como termómetro, a ver si os apeteciono ese vídeo. Por cierto, comentar dos apuntes más. Lo primero que el Boca Juniors ya ha llegado a España, ha llegado a Madrid para esa final de la Copa Libertadores. Una final que finalmente yo no puedo ir, macho. Al final me he quedado sin entradas y también sin opción de acreditarme. He llegado tarde, pero bueno, intentaré ir y si no, pues ya desde aquí lo intentaré cubrir. Y lo veré por la tele, que tampoco se ve mal. Y por su parte, River Plate también se ha marchado ya rumbo a Madrid para esa final de la Copa Libertadores. Así que lo he dicho, los dos equipos ya en la capital de España, aquí en mi ciudad, les recibimos con los brazos abiertos a Boca y a River para esa final de la Copa Libertadores. A ver si consigo ir al estadio, macho. Me he quedado con las ganas, eh. Y nada, básicamente esto es todo lo que ha pasado hoy referente al mundo del fútbol. Este vale adito. Me gustaría conocer tu opinión, your opinion, y la puedes dejar abajo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente. Chao. Gracias. Gracias.